Con el objetivo de preservar la identidad hacia las futuras generaciones, los parlamentarios del Departamento de Morazán dieron trámite a una iniciativa que buscaba declarar bien cultural a siete danzas de diferentes municipios del Departamento de Morazán. La declaratoria se realizó durante la plenaria 103 de la Asamblea Legislativa, desarrollada el martes 18 de abril, donde se solicitaba declarar bien cultural inmaterial siete danzas de nuestro departamento. Entonces se sometieron a estudio lo que son cerca de 10 a 9 danzas culturales y solamente siete de estas pudieron cumplir con los requisitos que el Ministerio de Cultura en sus estudios antropológicos permitían para formar parte del bien cultural inmaterial de nuestro país. Ahora, desde el Estado salvadoreño existirá un compromiso de apoyar a las siete danzas. Efectivamente, la Asamblea Legislativa va a seguir trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura para seguir promoviendo estas danzas en lo que es nuestro departamento y en el resto del país. La identidad, la diversidad y la creatividad, como el conservar y proteger los valores culturales, siempre debe de ser un compromiso del Estado. Esto es algo muy importante para nuestra cultura, para nuestro departamento, porque de esta manera nosotros estamos preservando lo que es nuestras raíces, nuestro origen, nuestras raíces y nuestra cultura del departamento de Morazán. Y esto va a quedar para las futuras generaciones, ya que es declarándola bien inmaterial. Esto queda para la posteridad. Las siete danzas tradicionales que fueron declaradas patrimonio son los Negritos de San Simón, la Yeguita de Chilanga, la Giganta de Jocoro, los Emplumados o Danza del Sol de la Mañana de Cacao Pera, los Negritos o Danza a la Madre Tierra y Naturaleza de Cacao Pera, la Danza del Santo Tingo de Sensembra y el Baile de la Yeguita de Guatajeagua. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.